hola chicas aquí vengo con otro vídeo de un sorteo de nuestra amiga chery niles y su título es bueno mi entrada al sorteo de chery niles por sus más de 600 suscriptores y aquí voy a hacer el diseñito ya tengo aquí hecho lo tengo adelantado tengo ya el dedo con su diseño he hecho y todo encasula o pulido todo todo lima o pulido de todo y le voy a hacer intentar son un 3d a ver cómo me sale vale mira qué bonito no ha dicho nada en celeste en turquesa como ya decía en turquesa en blanco y aquí en este lado le he puesto una estrellita en mora no sé si le gustará la idea o no la preciosa y ahora voy a decir si me acuerdo una cosa a ver cómo que parece sí Y ya está. Vamos a ver. Ahora voy a encontrar los retos. Vamos a ver. Es que los quiero de un color específico. Y para cogerlo, cuesta trabajo. Y para cogerlo, cuesta trabajillo. Como ya sabéis. A ver si se viene aquello que es. Bueno, más o menos. Ahí está. ¡Uf! ¡Uy, el pegamento! ¡Qué fuerte, Dios! ¡Qué fuerte el pegamento, muchacha! Vamos a cerrarlo por ahora. Ahí. No sé si me estáis viendo bien. ¡Vamos! 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 Gracias. Aquí como veis os lo hace falta un poquito de acrílico, un pelín, se lo voy a dejar un poquito de mientras voy a ponerle el otro que vaya cogiendo su... ahí está Perdonadme que tarde, pero como ya sabéis, soy novata Espera que se os lo voy a enseñar Estoy haciendo esta media flow A ver que os veáis Ahora voy a hacer una cosa para que quede más recargado Estoy haciéndolo con el Marte a su torquesa Más bien Perfilando las hojitas Un poco Como este es Marte, tiene un poquito de glitter, tiene un poquito de brillito Pues va a quedar muy mono Para que no esté la flor tan blanca Esta flor la he visto ayudando a algunas muchachas Que la han hecho, está muy graciosa, me gusta Es sencillita y quedan muy graciosas Y no creo que tengan inconveniente porque ella diciendo en el vídeo lo comenta de que la podemos... que tenemos la opción de hacerlas también así No creo que les moleste que las haga... que las haga ponga yo aquí en el vídeo Además que cada uno puede hacer lo que quiera Yo no me meto en lo que haga nadie Y ya está Voy a quitar esto A ver, a ver, a ver Voy a poner... Una pequeña... Pequeña que digo yo De pequeña no quiere nada Piedra Os haro aquí Como ustedes quieran decir Ahí está Y voy a poner alrededor... unas cuantas de piedras pegaditas También A ver si os gusta Yo espero que sí Yo lo estoy haciendo con todo mi cariño Y para que tengan mi apoyo Las chicas que a lo mejor no hayan subido mis vídeos en su concurso, su sorteo Que me perdonen, pero... Cuando no lo hago porque no he podido por alguna circunstancia Sea bien por salud, sea por familia o... familiar O sea... Yo estoy casada y tengo mis hijos, tengo mi casa Como ya sabéis todas Y... Tengo que atender mis obligaciones Pero si quiero recargar de que hombre que me gusta pedir perdón Porque... Quiero apoyarlas a todas Pero es que a todas no Voy a meterlo en la lámpara un poco ¿Vale? Y de este pincel lo compré el otro día que no me acordaba de enseñaros los vídeos Por Ebay Este es el número 4 y va muy bien, ¿eh? Estoy muy contenta Estoy muy contenta, trabaja muy bien Y tengo también el número 2 Que por aquí lo tengo que tener Si no estamos perdidos El número 2 también lo tengo yo Aquí está ¿Veis? A ver si veis el número ¿Veis? El número 2 Y el número 4 Ahí está Muchachas, os he enseñado en un vídeo que lo tengo por subir O subirlo, yo he grabado un vídeo para subirlo Las moldes que me he comprado en Sorpresa 23 Esto Muchachas, tengo que decir que es una maravilla de molde, ¿eh? De forma No se despegan para nada La pegue esta a mediodía Aquí en la mano, en el dedo este Para hacer el tutor Y el vídeo Y la verdad que Que va genial No se ha despegado ni ni siquiera Digo, voy a pegarlo Lo voy a dejar toda la tarde pegado A ver Si se me despega o no Pero que va No se ha despegado nada Que bonito está Que bonito está Este Gel de hombrillo Niña Espectacular, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis el diseño Ahora cuando termine Cuando lo enseño Le meto el lámpara Que se seque y ya está Ya no espero que lo veáis Tengáis que esperar a que lo seque Y lo limpie y todo ¿Veis? Espero que te guste Niña Para tu sorteo ¿Eh? Y decime abajo en comentarios Si os gusto o no ¿Vale? Venga Un besito Y hasta el próximo vídeo Adiós Ya no ¿Vale? O No Poder